Hola mamás latinas, ¿qué tal estáis? Yo muy bien, ya he acabado los exámenes y también tengo que celebrar que a mi marido lo han hecho catedrático. Así que venga, vamos a hacer una buena cocina con Mateo. Yo soy muy de celebrar, muy de saraos, así que... vamos para allá. Pero ya sabéis lo que significa en este mundo latino en el que vivimos, ¿no? Tú bien lo sabes, Talía, como buena mujer latina. 40 personas tengo que alimentar mañana. A ver cómo lo hacemos. Pues sí, situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Así que vamos a ver cómo salimos de este percal. Los ingredientes, hojaldre, queso, filadelfia, espinacas, 3 cebollas blancas, 20 huevos, atención, que aquí hay que llenar al personal, una libra de tomates cherry cortaditos. Seguimos con un poco de nata, con la harina, con mantequilla y con aceite. Vamos, todo súper light, pero oye, un día es un día y 40 personas, 40 personas. Lo segundo, la pregunta para todas las fiestas, ¿y cómo nos vestimos? Pero lo primero que hay que vestir es el molde para la quiche. Quiche o quiche viene del francés y es una tarta con huevo en la que se pone al horno con nata y queda como una especie de tortilla horneada. Vestir el molde significa pintarlo con mantequilla y espolvorearlo con harina, un clásico de la pastelería para que la masa no se pegue al recipiente. Tiene que quedar todo muy bien porque es que además van a venir amigos muy famosos míos. Va a venir, pues no sé, Ricky Martin. Además ha dicho que me va a ayudar. Todo empezó con una cuchara de madera, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me iba en casa de mi abuelo, me iba a la cocina y agarraba una cuchara y empezaba a cantar. Como Caín y Abel, es un partido cruel. Aquí te invito a venir. Uy, ¿pero cómo? ¿Que no puede? ¿Que no somos amigos? ¿Pero qué es esto? Un adolescente que tiene una realidad diferente a la que muchos niños estaban teniendo. 17 años, 18 años, se está descubriendo, se está buscando. Menos mal que Maritza Rodríguez sí que es mi amiga y ella seguro que no falta. Pero por todo dicen no, 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 todo el tiempo dicen no, 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 entonces la respuesta es clara. Dios mío, me he convertido en el típico periodista que se cree que los famosos son sus amigos. Voy a volver a la cocina para darme un buen baño de realidad. Se da una capa de huevo batido para que se doren bien en el horno y también ahora las pincho para que al subir no se desborden del molde al estar en el horno. Hasta luego, chicas. Venga, nos vemos en 15 minutos, ¿eh? No habéis con desconocidos. Un besito. Mientras tanto, vamos a picar tres cebollas blancas y las vamos a rehogar porque ya sabéis que yo sin un sofrito no soy nadie. Bueno, pues ya están las cebollas. ¿Habéis visto qué rápido? Es que he hecho una elipsis porque no me gusta que me piden llorando cuando las corto. Es mi intimidad, ¿vale? Y no pienso en las declaraciones que luego lo tergilerzan todo. Se especula mucho, se tergiversan demasiado la información, le cambian, le buscan, mienten. Estamos perfectamente bien. Pero Mateo, que tú no eres famoso. Yo no sé por qué te ha entrado esa obsesión con que tergiversen tus testimonios. Si no te escucha nadie. He dicho que no me iba a liar mucho porque tenía que hacerlo rápido y no lo parece de momento. Pero ya vais a ver cómo ahora va todo al mismo, todo junto y ya voy solucionando rápido. ¿Veis? Aquí está ahora mismo todo y esto va a ir dentro de las masas de hojaldre. Se me había olvidado deciros que hay que poner también un poco de queso feta, ¿vale? Como media libra. Bueno, vamos a repasar. Ahí dentro van los huevos, la nata, el filadelfia, el queso feta, la cebolla, los tomates cherry, las espinacas, sal y pimienta. Hola, amiguis. Bueno, ¿cuánto os ha cundido ahí 15 minutos en el solarium, eh? Que estáis bien doraditas. Ahora vamos a distribuir lo que es el contenido de la kit dentro de los moldes. Así que con un tupper o algo así, pilláis así y mirad. Bueno, pues nada, oye, ahí ahora les quedan como 15 minutos arriba y 15 abajo. Habrá que cambiarlas. Hasta ahora. Ay, no puedo más. Ahora sí que me doy cuenta de que no soy famoso, porque ¿dónde está el ayudante? Bueno, ahí están las kits, ya las hemos cambiado de lugar y otros 15 minutitos más. Hola, ¿vosotras creéis que yo soy una celebrity? Sí. Creo que tengo que asumir la verdad sobre mí mismo. Aquí están las 6 kits. 40 y 2 entre 6, ¿cuánto es? Bueno, mamás latinas, pues con estas kits, ¿quién quiere fama, eh? Nos vemos el viernes que viene, porque hoy no la puedo probar, que es todo para la fiesta de mañana. ¿Queréis venir? Un beso. Antes de empezar las 5 noticias, quiero decirles que estoy muy enojada con Mateo. 40 personas y yo no estoy en su lista. Muy mal, Mateo. Tú ya no eres mi amigo.